Hoy probamos los nuevos accesorios de Nomad para nuestros AirTags. Vamos a probar los nuevos llaveros, diferentes al llavero que ya probamos hace unas semanas y que podéis ver la review también en nuestro canal, está apareciendo ahora mismo por aquí. Y vamos a probar además un accesorio para no perder más nuestras gafas. Están específicamente diseñados para las AirTags de Apple y vamos a ver qué tal son estos llaveros y esta cinta para las gafas de Nomad. Bueno, pues vamos a empezar con los llaveros. Ya probamos otro llavero más pequeñito, más minimalista. Hoy es el turno de estos llaveros un poquito más grandes, un poquito más convencionales que el que vimos de Nomad. Están disponibles en varios colores, tenemos el negro aquí, que vamos a probarlo y que como veis está fabricado completamente en piel. La famosa piel Norwin de Nomad, una piel muy suave, una piel que aguanta muy bien el paso del tiempo. Vemos aquí que tenemos el logo de Nomad, está sellado en el llavero, no hay ningún tipo de pintura, no hay ningún tipo de placa ni nada por el estilo. Piel cosida y con la anilla del llavero en color negro. Tiene esta forma, aquí la podéis ver, para alojar nuestro AirTag. Está conseguido mediante un moldeado térmico que le da esta forma a la piel, no hay ningún tipo de armazón ni nada de plástico dentro, para que sea más ligero y para que sea más liviano. Vemos que si abrimos el llavero así, se nos queda el espacio para introducir la AirTag. La AirTag entra de forma muy justa, milimétricamente pensado, para que una vez que esté dentro no se caiga. Ahora vamos a ver cómo se pone la AirTag dentro de este llavero. Y aquí tenemos el otro modelo, un modelo marrón. Aquí lo tenéis, exactamente igual que el anterior, con el logotipo de Nomad, aquí en la parte frontal. Ya veis, piel marrón, la parte superior en negro, la anilla del llavero también está en color negro y tiene exactamente el mismo mecanismo. Ya veis, negro, marrón. Yo generalmente, siempre que hablo de los accesorios de piel de Nomad, me decanto por el color marrón porque se nota más el envejecimiento. Nomad presume, y lo hace además con motivo de cómo envejecen sus productos, tanto que en la parte trasera de sus cajas nos indica cómo va a envejecer esta piel. Fijaos que el marrón se vuelve más oscuro, con brillos, el negro también. Pero a mí siempre me gusta más el color marrón porque se nota más ese envejecimiento. Aunque en este caso tengo que decir que me quedo con el llavero negro. No sé, quizás porque yo tengo muchas cosas marrones, pues prefiero el negro. Pero en este caso no sé, me gusta más el llavero negro que el llavero marrón de Nomad. Vamos a ver cómo colocamos nuestro AirTag dentro de este llavero. Bueno, pues aquí tenemos nuestro AirTag. Está aquí, nuevecito. Y aquí tenemos el llavero de Nomad. Ya os decía que aquí no hay ningún tipo de broches, ni de cierres, ni nada. Fijaos que es el propio llavero el que se abre así, mediante este gesto. Bajando al principio, como la piel está un poquito más rígida, pues cuesta un pelín más. Pero vamos, es muy sencillo, ya veis que se abre. Y lo único que tenemos que hacer es, una vez que hemos configurado nuestro AirTag en nuestro iPhone, pues introducirlo tal que así, por esta apertura, baja y ya se queda en su sitio. Ya está colocado. Más sencillo, imposible. No hay riesgo de que el AirTag se salga porque para sacarlo, bueno, pues hay que apretar, hay que deslizarlo. O sea, que esto ocurra de forma inintencionada es prácticamente imposible. Así que podéis estar tranquilos porque no se va a caer vuestro AirTag una vez que lo hayáis colocado en vuestro llavero. Ahí está. Fijaos cómo queda. Vamos a ver cómo queda este llavero, pues con unas llaves. Bueno, pues ya hemos colocado nuestras llaves en nuestro llavero de Nomad y queda tal que así. Un llavero normal, no va a llamar la atención, nadie va a saber que llevas un AirTag dentro, no vas a volver a perder tus llaves. En el caso de que las pierdas, pues vas a poder encontrarlas gracias a la aplicación Buscar. Ya sabéis que con iOS 15 además, siempre que te dejes un AirTag, se aleje de ti, te van a mandar una notificación por si no querías dejarla atrás. Así que si te dejan las llaves en el coche, por ejemplo, y te alejas, pues recibirás una notificación diciéndote que te has dejado las llaves en el coche. Fijaos cómo queda si lo comparamos con el otro llavero de Nomad. Este primer llavero, que ya os dije al principio que tenéis también la review en el canal, bueno, pues es mucho más minimalista, mucho más pequeño. El AirTag se ve. Aquí, pues, queda el AirTag completamente oculto. Un llavero quizás más convencional, más tradicional. Ya puedes elegir, la verdad es que los dos son magníficos, lleva por gustos, más pequeño, de mayor tamaño, más normal. En ti queda la decisión, cualquiera de los dos queda realmente espectacular para no volver a perder nuestras llaves. ¿Y cuál es el siguiente objeto que solemos perder además de nuestras llaves? Pues, las gafas. No sé cuántas gafas de sol me he dejado ya Dios sabe dónde. Pues, bueno, pues esto ya se puede acabar gracias al AirTag y a la cinta para las gafas de Nomad con la que podemos enganchar nuestro AirTag a nuestras gafas. Vamos a abrirla. Aquí tenemos el espacio en el que colocaremos nuestro AirTag. Abrimos esto. Vamos a sacarlo para que veáis cómo es esta tira. Son unos cordones más o menos convencionales. Aquí tenemos el cordón para las gafas. Ya podéis ver que es algo, bueno, pues el típico cordelito para engancharte las gafas al cuello para no dejártelas en ningún sitio. Y que tiene este cierre para poder ajustarlo al tamaño que nosotros queramos. Tal que así, ajustarlo un poquito más. Vamos así, por ejemplo. Con la peculiaridad de que este cierre para el cordoncito, pues además tiene el espacio para colocar nuestro AirTag. Está fabricado en silicona. Yo creo que es el primer producto de Nomad que pruebo, que no tiene piel por ningún sitio. Hay otros, hay una base para el cargador MagSafe, que tampoco tiene piel. Pero ya digo, yo creo que es el primero que pruebo, que no tiene ningún tipo de piel en su estructura. Y colocar el AirTag, pues, bueno, pues es muy fácil. Hacemos tal que así, lo introducimos por aquí. Y listo, nuestro AirTag ya está perfectamente colocado. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el cordoncito en nuestras gafas. Y para eso, Nomad nos incluye una cajita en la que tenemos tres juegos completos de enganches para las patillas de nuestras gafas. En función de las gafas que tengamos, en función del tamaño de esas patillas, pues, si son más grandes de plástico, si son más normales o si son más pequeñas, podemos usar la que queramos. Yo creo que me voy a quedar con las de en medio para estas gafas. Y vamos a ver qué tal encajan estas de en medio. Lo que tenemos que hacer es simplemente introducirlas, estas piezas de silicona, en nuestras patillas. Tienen que encajar bien para asegurarnos de que no se sale. Aquí, ahí están, ya tenemos las dos piezas colocadas en nuestras patillas. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar la cinta en estas piezas. Vamos a colocarlo de manera que el AirTag no se vea cuando la llevamos en el cuello, sino que esté en esta posición. Y para ello, esta la colocamos en la derecha y esta la colocamos a la izquierda. Está un poco duro a la hora de colocar estos elementos, pero así nos aseguramos de que ante cualquier tiróncito no se van a salir y podemos estar tranquilos de que nuestras gafas van a estar bien fijas a nuestro cuello en el caso de quitárnoslas y siempre localizables gracias al AirTag. Podemos ajustar la cinta, como habéis visto antes, para que quede perfectamente en nuestro cuello y este es el resultado final. Una cinta un poquito peculiar para nuestras gafas con la que ganamos la posibilidad de no perderlas porque nos va a avisar cuando nos alejamos de ellas o recuperarlas en el caso de que las perdamos gracias a la aplicación Buscar. Dos accesorios más de NOMAD para nuestras AirTag. Una cinta para las gafas, un llavero con los que no volveremos a perder ni nuestras llaves ni nuestras gafas en ningún sitio y que además nos ayudará a recuperarlos en caso de que los extrañamos. Un saludo y hasta la próxima. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.